Muy buenas gente, aquí está un nuevo unboxing en el canal, hoy estamos con un unboxing de PS Vita y es que oficialmente es el primer juego de PS Vita que compro Ya sabéis que todos los juegos que tengo de PS Vita son de Playstation Plus, o sea vamos, todo digitales, tengo decenas y decenas de juegos digitales por ahí Pero este es el primero físico que me compro, además este juego era el que me faltaba para completar la saga de Uncharted, vale Entonces bueno, la verdad que muy a gusto porque bueno, ya sabéis que yo lo jugué, saqué el platino con la versión digital, pero que ya tenerlo en físico porque ya que tenía todos Uncharted en físico Y algunos, incluso varias veces, por ejemplo el 1, 2 y 3 los tengo 3 veces, o sea uno en Play 4, o sea 3 veces, si eso es, la saga entera 3 veces Los 3 en Play 4 con la remasterización, los 3 en versión normal y los 3 en versión de caja metálica y edición especial Así que bueno, luego tengo la versión de Play 4 de Uncharted en la edición coleccionista y ahora tengo la de PS Vita que es para completar ya la saga Pues ya está, ya tengo completa la saga, así que aquí tenemos el jueguito, la verdad que los juegos de PS Vita cuestan un ojo de la cara O sea, no me compraba este juego porque todavía costaba bastante y joder, hay otros juegos que también me quiero comprar pero es que cuestan un montón Y la verdad que no me apetece gastar ahora mismo en juegos de PS Vita tanto, o sea, no sé, es que a 30€ de segunda mano, pues no tío, o sea, no sé Me parece demasiado caro hoy en día, así que bueno, ya veis aquí, la caja está muy bien, está impecable Y luego bueno, la tarjetita ahí, no trae ni manual ni nada, se me hizo raísimo, no sé, pues bueno, la tarjetita Ya veis, aquí tengo el juego, un juegazo del Copón, si tenéis PS Vita, o sea, jugarlo sí o sí, porque es un juegazo Y poquito más, joder, se me hace raí, se me hace raísimo porque es una caja pequeñita aquí, no sé La primera vez que hago un unboxing de una caja pequeñita así y la verdad que se me hace raro Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado el like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!